Como estas queridas sirenitas del Pacífico Sur Todos rezamos por ti y te guardamos en el corazón Bajo el cielo de estrellas yo te canto Que tu luz billes siempre iluminando El mar que te errores siempre soñando Y en cada hora va un corazón rezando Tu eres el faro que nos guía siempre En cada puerto eres tu referente Como esta querida sirenita del Pacífico Sur Todos rezamos por ti y te guardamos en el corazón Días mejores vendrán ya verás Con la música y el sol en el compás Cantar y bailar llenos de bar Haremos el dolor atrás Toda la alegría vivirá Mi cuerpo es un tamaño y auda Como esta querida sirenita del Pacífico Sur Como esta querida sirenita del Pacífico Sur Todos rezamos por ti y te guardamos en el corazón Vendrán días en el corazón Vendrán días de sol y de risa Vendrán días de sol y de risa De fiestas llenas de brisa Celebrando la vida Celebrando la vida Querida sirenita nunca olvidada Como esta querida sirenita del Pacífico Sur Todo rezamos por ti y te guardamos en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!